Daniel Cabrera Bayro. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien. Agradezco mucho la invitación y el tiempo que se toman para poder promocionar este evento gastronómico que se va a realizar este fin de semana. Y nada, agradecido por estar con ustedes. Ya no falta nada. Es este fin de semana. Hablamos este primero y el dos, ¿verdad? Así es. Primero y dos. ¿Cómo es que nace esto de hacer el primer Festi Sabores? Nace por la idea de unos amigos que quisieron emprender este nuevo proyecto y sobre todo que involucra muchos aspectos positivos, ¿no? Como es la comida peruana, como es el arte, como es la música. Va a haber bandas en vivo, va a haber DJs con música electrónica. Voy a estar presente también ahí con la música electrónica y también con música de los 90s. Gil Barbos, a ver, una fusión, no solamente un Festi Sabores, Festi Sabores también de buena música. Una mixtura total donde vamos a encontrar muchas veces la gente agarra y dice uy, me encantaría ir a este Festi Sabores, pero de repente es en la calle, por ahí, de repente me van a empujar, me van a ranchar. No, lo bueno de este Festi Sabores, este primer Festi Sabores, es que es en un local, ¿verdad? Así es. Es un local cerrado, está ubicado en el Pasaje de los Geráneos en el Tambo, para que puedan tener alguna referencia. Está entre más o menos deusto y real en el Tambo y la ventaja que tiene este local es que es un local cerrado, un local muy propicio para poder desarrollar las actividades, muy cómodo sobre todo, y para que la familia pueda divertirse sin preocuparse por nada, ¿no? Para que pueda comer, pueda degustar de todos los platos que va a haber ahí y sobre todo que pase en un buen momento, un fin de semana diferente. En este Festi Sabores vamos a encontrar todas nuestras regiones en cuestión de comida. Va a haber... Una mixtura. Una mixtura, sí. Una mixtura porque también hay chefs que tienen mucha influencia de otros países, entonces va a haber comida fusión con la comida que tenemos acá en Perú, pero con la influencia internacional. Nuevandina, algo así. ¡Ah, qué fabuloso! ¿A partir de qué hora podemos ir? ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos que comprar entradas? No sé. No, la entrada es gratis, simplemente tienen que consumir dentro del local, los platos van a estar entre 10 y 20 soles, un precio bastante asequible, y va a empezar a las 11 de la mañana con un foro gastronómico, que va a ser desarrollado por los chefs que están involucrados en el proyecto, y después de eso ya empezamos, ¿no? Empezamos a degustar los platos, empezamos a disfrutar del show, y sobre todo a pasar un buen momento en familia y un fin de semana diferente, sobre todo. ¡Qué buenísimo! En realidad, y estamos corazones en el corazón del tambo, básicamente. Así es. No tenemos que irnos muchas veces por falta de movilidad, nos vamos pues, no podemos irnos a muchos lugares, pues tenemos esta opción, corazones, vamos a disfrutar lo mejor de lo mejor de la fusión gastronómica, se pueda decir, y la buena música, música electro, bandas, de todo en realidad. Este es el primer Festi Sabores y estamos seguros que va a ser un éxito y se viene el segundo por ahí. Sí, sí, esa es la idea, porque la gente que está comprometida con el evento es gente de renombre, gente que tiene bastante trayectoria dentro del ámbito artístico aquí en Huancayo, como por ejemplo son las bandas Bizarro, la banda Stone también va a estar presente, va a estar con la animación especial de... Bueno, se me acaba de ir el nombre. ¿Varón, mujer? Sí, no es varón, es Cairan Poma. Ah, Joel Cairan Poma, sí. Así es, entonces va a estar con la animación especial, tenemos un animador chévere que también va... Es Pulpilas. Sí, es Pulpilas. Va a animar a toda la gente. Así es, y también va a hacer un número dedicado a Ricardo Arjona, él que sabe mucho de eso, entonces la diversión está asegurada, ¿no? Con el tema de las bandas en vivo, también con el tema de los DJs, va a haber diversión para toda la familia, para que nadie se quede fuera. Correcto. En cuestión de los niños, por ahí la mamá pregunta también, ¿los chicos normal pueden asistir a este Festi Sabores con toda la familia? ¿De repente va a haber algunos juegos recreativos? Así es, va a haber shows infantiles. Ah, qué bueno. Va a haber caras pintadas, va a haber muchos eventos que van a permitir que los niños no estén aburridos, más bien no se van a querer ir del evento, así que por el lado de los niños no hay ningún problema, la diversión está garantizada y sobre todo la seguridad que el local nos ofrece, ¿no? Y como tú lo mencionas, es un local que está en el corazón del Tamo, bastante céntrico, se puede llegar fácil y sobre todo va a haber zona de parqueo, va a haber muchas atracciones. ¡Qué fabuloso! Están viendo y midiendo cada uno de los pormenores para que sea un éxito total y más que éxito, sea el éxito de satisfacción de cada una de las personas que vayan a ir, porque esto lo tienen que recomendar. Es bueno dar valor a nuestra comida, a nuestra gastronomía, a nuestras bandas, nuestros DJs, nuestros músicos, nuestros artistas, porque realmente no tenemos nada que envidiar a ningún lado, ¿verdad? Así es, no tenemos nada que envidiar y sobre todo que estamos desarrollando la cultura en Huancayo, estamos siendo un ejemplo de desarrollo, de unión entre todas las ramas artísticas, si se quiere decir así, y con esto estamos haciendo un trabajo sinérgico con la comida peruana, con las influencias internacionales también y sobre todo demostrando que unidos podemos llegar muy lejos, ¿no? ¡Babuloso! Daniel, entonces por favor yo quiero que hagas la última invitación, vamos a ubicar bien a la gente para que vayan. No necesitas invitación, mi amor, no necesitas tarjetas, vas directamente nada más, ¿verdad? Sí, vas directamente, la entrada es libre, los platos están a un precio bastante asequible para que lo pueda disfrutar con toda la familia y sobre todo para que puedan pasar un momento increíble, ¿no? Chau. Chau. Gracias por ver el video.